...de diferencia con Carolina Cosner, mucha, mucha diferencia. Y queda únicamente la que fue campeona de Europa en el año 2004 en Budapest, Julia Sebastián, aquel fue el momento mejor de su carrera deportiva, no sé si luego las consecuencias que ha traído aquel título le han valido la pena realmente, porque ha pasado dos años de pena, de auténtica angustia, trabajando, trabajando sin desfallecer. Entra quinta. El pódium es una quimera, desde luego. Va por el triple Lutz. ¡Olé! Como en sus mejores momentos, como en sus mejores momentos, triple Lutz, doble, doble, doble Lutz. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Olé! Como en sus mejores momentos, como en sus mejores momentos, como en sus mejores momentos, ... ... ¡Gracias! Doble Shalkoff, nombre ahí. Doble. Doble Axel. Doble Axel. Doble Axel. Doble Axel. Doble Axel. Doble Axel. Se puede marchar sobre todo satisfecha del trabajo que ha hecho. Tampoco ha sido perfecto, ha olvidado desequilibrios, saltos que tenían que haber sido triples los ha hecho dobles. Pero sobre todo la satisfacción personal de haber terminado y esta entrada de triple Lutz, doble Top Loop, doble Loop. Y luego el triple Lutz que ha hecho, que es que le tenía atravesado desde hace mil años. Una chica con un potencial de piernas tremendo. Y el triple Lutz en solitario que lo ha afrontado estupendamente. Muy bien. A mí me ha recordado la Julia Sebastián, luchadora y emprendedora de los últimos tiempos, de sus mejores momentos. La lucha, desde luego, a mí se me antoja muy difícil que llegue, pero desde luego no será porque no ha luchado. Necesitaba para llegar a la tercera posición 110 puntos. Eso sería remontar su mejor clasificación de siempre. Pero él lo tiene en 53 y 53, 107. No llega con eso, se va a la cuarta plaza. Se va a la cuarta plaza Julia Sebastián. Y sobre todo, a pesar de que se ha quedado a un paso del podio, ha remontado y ha lavado la imagen que tenía últimamente tan de capa caída. Y se va con la satisfacción. Qué pena, pero qué alegría también. Cuarta posición para Julia Sebastián. Vuelve a ser la de siempre. No ha tirado la toalla, ha confiado en sí misma y eso siempre es muy bueno. Así que termina el campeonato. Termina el campeonato con las dos primeras plazas, igual que el año pasado, en Varsovia. El oro para Carolina Kostner. Ahora viene la decepción para Julia Sebastián, pero evidentemente hay que ver el balance general.